Hoy de Víctor Hugo leemos El Amor. Antes de dar comienzo, cuatro frases de Víctor Hugo. Una. Amigos míos, retened esto. No hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores. Dos. A nadie le faltan fuerzas. Lo que a muchísimos les falta es voluntad. Tres. Cosa curiosa. El primer síntoma del amor es un joven, es la timidez, es una joven, es la audacia. Cuatro. Cuando el amor es feliz, lleva el alma a la dulzura y a la bondad. Y ahora damos comienzo. El Amor Por Víctor Hugo El libertador que va aflojando gradualmente la doble cadena de la ignorancia y de la miseria. El barrendero que va limpiando la tierra de preocupaciones. El caminante que jamás se cansa. El caminante que jamás se cansa. Es que, rápido y terco apóstol, va predicando la nueva ley, no ha podido aún todavía fundir más que el hielo del polo. Las revoluciones que elevan el nivel del alma y que cuando pasan restauran el mundo viejo. Esos cometas. Esos cometas errantes del ideal puro. Esos guerreros y conquistadores del bien no han conseguido aún más que emancipar el hombre a medias. Su parte más divina arrastra las cadenas aún. Tiernos pajarillos que cantáis en las honduras del barranco. ¿Cuándo se hará saltar el tornillo que oprime el triste amor? Ruiseñor, que cantas de noche. Alondra, que cantas de día. Que espigáis granos en los campos, gorriones y currucas que voláis desde que sale el sol hasta que se pone. No es cierto que os causa aflicción ver que la puerta del aire se cierra bruscamente en el momento en que los corazones van a volar a través de la enramada, como tierna bandada que se dirigía hacia el cielo azul, y ver que la antigua y horrible jaula del pasado, en la que siempre volvemos a recaer, tiene presa todavía aún ala de la pobre humanidad. Pájaros libres, que vivís en enojos, os dirigís a la aurora, a las flores, a los astros y a la noche, y les preguntáis. ¿No puede amar acaso el ser que es hombre? Y el alba, en la que Dios aparece, y el astro, al que Dios dice su nombre, y la noche, que deja escapar sus más tiernos suspiros de los nidos de los ruiseñores, de los agujeros de los búhos y las flores, cuya fragancia se funde en el rayo luminosos, y las hierbas y las aguas y las piedras, os contestan con cariñoso acento. Inocentes pajarillos, todo está creado en la naturaleza para amar. Mirad cómo juegan sentados en la arena o en el tapiz verde de la hierba que está sembrada de flores. El uno arrastra un carretón y el otro lleva la pala. El paraíso les habla y el himeneo les llama. Los seis años dan algunas veces un mojicón a los tres años. Después va pasando la edad y se camina por frescos y rebaladizos senderos. Ella tiene seis años, y él, nueve, se casan. La aurora y la primavera les inspiran su coquetería. Lo que ven hacer a los gorriones en los bosques hace enamorar a los dos niños. Pasan dos o tres años. Las jóvenes se convierten en salvajes de repente. Dicen que no, pero sienten que sus labios el roce delicioso de un beso. Madres, tened mucho cuidado, vigiladlas. Eros viene a posarse en los corazones. Es un ave salvaje sin ley, sin freno y sin regla. Que empieza por ser paloma y concluye por ser águila. Cupido es un niño. Píramo y Nora, qué sexo es. Tisbe y Berenice juegan al volante con Tito. Hermosa edad, en la que el idilio está en la adolescencia. Es preciso beber y ser libres en el mundo, dice Horacio. Y eso es verdad. En las riberas del Tíbet y en las riberas del Sena, gocemos un momento de los amores, dice también Horacio. Pero yo le replico, gocemos de los amores siempre. Seamos siempre amigos, seamos siempre hermanos y glorifiquemos a la beldad. El año que empieza llega con la irene luminosa. Remoza el tiempo, corre con pies ligeros, lava el cielo, sonríe la tierra y comienza alegremente por la melodía que se llama Primavera. Barrancos en los jardines y en los bosques, renaced, capullos de oro, que yo veía brotar en otro tiempo en las fondeses. Hormiguejad, campanillas pasionarias, lilas y jazmines. El niño o mayo, o llama. Vamos, apresuraos a nacer. Desea adornarse la tierra como si fuera una capilla y ceñir una guirnalda alrededor del género humano. Abril se llama amor y junio se llama inmeneo. El fruto seguirá a la flor, currucas, construís nidos. La doncella ilusionada se ríe cuando vosotras las fábricas, dadle tiempo a vecillas. Las vírgenes os contemplan con ojos tiernos y tienen alas como vosotras. Voy vagando por el campo. Tibio ambiente agita el bosque. Presencio las esencias que entablan las flores con las mariposas. La azucena se inclina hacia el zángano. Y escuchando lo que le habla, parece que le conteste. Tanto, me diréis, la sombra tiembla sonoramente como una tienda de campaña y oculta los amores. La naturaleza está contenta. La fecundidad fermenta y los atractivos, los suspiros, los besos, no se inquietan de que vaya a estallar un huracán, ni de que, lejos, empiece a oírse el ruido sordo del trueno. El floreciente valle parece un incensario, humeante. Alguno encendió el fuego por todas partes y el incendio se extiende desde el árbol hasta las nubes y desde el cielo hasta la tierra. El prado adquiere el brillo ardiente del cráter. En todas partes se ven flores de color púrpura. Todo reluce y llamea, y la creación hirviendo con gran murmullo salta como el agua en la caldera. Todo ríe. El sol es un incendiario. Reina vasta alegría en la extensión azul y será preciso decir adiós a ese vasto esplendor que acabará por apagarse como las lámparas de un festín. No lo consintamos. Volvemos la cabeza a cada hora que pasa deseando retenerla, pero nadie puede retardar la marcha del porvenir. Este, sin pedir permiso para llegar, llega. Tengamos presente que mañana es un traidor. Y ya que está en nuestro poder el hoy, gocémosle. El agua que huye cantando nos da un buen ejemplo. Huyamos, pero cantemos. La atmósfera está llena de suaves aromas. Una sementera de flores cubre los musgos. El hombre es una sombra. No puede decir por qué pasa el mundo, pero yo digo que pasa para amar. Y que Dios nos creó, para derramar un poco de cariño en esta oscura esfera y para que se levante un astro en el horizonte de nuestros corazones. Ser dos es cumplir la ley. Si la naturaleza, con tan poderosos aleteos, remueve locamente y en todas partes a un tiempo la vida en el fondo del mar, del cielo, del campo y del bosque, es con la idea de realizar su fin, que es el de aparear. Si la encina es sólida, si la rama es ligera, es porque el nido necesita que el ramaje sea tierno y que el árbol sea fuerte. La sombra en su inocencia posee al sátiro. El hombre busca a la virgen espera. La mujer atrae. Leandro desea a Ero. Manu Adigriex. Que lleve el amor, la paz a los corazones dolientes y la alegría a las frentes melancólicas. En Grecia Escucha, si tú quieres, puesto que nos amamos, huiremos los dos atravesando montañas hasta llegar bajo el cielo de la Grecia en la que moran las musas. Tú, a quien todo encanta. Tú, a quien entretiene una mariposa que vuela. Tú, verás como las águilas se ciernen en lo alto de las nubes. Verás el frontón blanco de un templo que en algunos momentos, con augusta modestia, se esconde entre el ramaje de algún bosque. Verás allí como ostentan los aloes a la claridad del sol diminutos lagos de lluvia en las puntas de sus hojas. Tú, que con frecuencia pura y pensativa te recoges, que suspiras, sueñas y contemplas, prestarás oído a las salvajes voces y oirás ecos sublimes, porque ese es el altivo país de los abismos y de las cumbres. En él, el corazón del hombre se olvida de todo y tú estarás allí radiante y orgullosa y tú estarás a mi sombra y yo estaré a tu luz. Vámonos allí. Ante el esplendor de aquellos azules horizontes sentiremos en nosotros crecer un dios. Ven, nos amaremos en aquellos pintorescos paisajes, como en los tiempos antiguos amaron las hermosas y los sabios, como Sócrates amó a Aspasía, como Esquilo amó a Venus, con éxtasis tranquilo y santo, con embriaguez, con alegría y con heroísmo, pues Grecia, nación en la que lo ideal se confunde con lo real, es el único país donde se gozan los amores olímpicos. El amor es el gran misterio. Dios faltaría en el cielo si el amor faltase en la tierra, porque la creación sólo es un vasto beso. Amar es el medio que posee Dios para apaciguar. El corazón nos crea y el alma nos salva, pues la hostia y el himeneo, el altar y el dormitorio tienen cada uno de ellos un rayo sagrado de la misma luz. La plegaria es la hermana del amor. El que reza, adora. Amar es rezar a una mujer. Las dos luces se encienden en la misma llama. Hermosa de miradas tiernas, lo que pedimos a los besos, el abandono cariñoso a los transportes ardientes que terminan por el sueño en los amantes brazos, es lo que pedían a los truenos los apóstoles, es lo que Tarsis, en Tebas y en Hombos, el profeta fantástico pedía a las tumbas, la revelación, la eternidad, la vida. Perseguir un alma a otra entusiasmada, sentir el ser sagrado, temblar en el ser querido, percibir la luz de un astro a través de la materia corporal, terminar lo que se ve con lo que se adivina, eso es creer, eso es amar. El hombre nace de Eva, la mujer mira hacia el cielo, y lo que es perfume en la rosa es incendio en la mujer, adorémosla. Vámonos al país del dictamo, del laurel y de la palmera, querida de los dioses, sitio bendito en donde el viento permanece siendo melodioso por haber agitado tanto tiempo las lidas. Mujer de ojos negros, que causas mis delirios, ven a hacer relampear tus miradas en el cielo de la Grecia, ven a enseñar en paros el mármol de tu carne, tú, que eres la nueva Venus, ven aquí a compararte con la antigua, ven, tú, que eres celestial, que vistes con artístico gusto, que huyes y que te entregas, que das y tomas, que conoces a fondo el arte embriagador de la transparencia, ven aquí, a completar. A ti, que sufres, compadeces, consuelas y sonríes, te amo. Me produces el efecto de una armonía que se escapa y de un arpa célica. Galatea es lasciva y lesbia es impúdica, pero tú, ni aún en el baño abdícate tu castidad, aunque tu beldad tiemble y flote a merced de las olas movedizas. Como eres, amada, conservas inocente tu corazón, nada puede ensuciarte al abastro puro, y hasta en los transportes de amor correspondido, siendo voluptuosa, no pierdes el candor. Algunas veces vienes muda y grave a sentarte bajo las sombras de una carrasca, y después, alegrándote de repente, entonas alguna canción infantil que yo, enternecido, escucho. Tu talle tiene la ligereza de la caña. Furgor errante, llena a veces tu sombrío entrecejo, como si el alma apareciese y desapareciese en aquella sombra. Parece que Dios haya puesto un ángel a tu lado. Me deslumbras a veces, creo, flor, la hermosura, oír a tu alrededor, los susurros de las abejas. Sobrepujas a la dicha que la imaginación puede soñar. Tus miradas prometen cariño, y tu corazón da el cielo. Vaca música sale como a través de un velo de tu beldad, ingenua y grave, al mismo tiempo. Tu gracia es como un laúz que vibra en el interior del bosque. Pareces una agradable nota añadida al concierto que el alma encantada oye en el mundo. Pues la mujer es el divino complemento de todo. Pues en el himno eterno nada es falso, nada miente, y la naturaleza con su voz profunda siempre es armónica. Ven, habitaremos un rincón delicioso del mundo que yo conozco. Corre un río por ese paraíso, el Difás, soberbio torrente, que en los tiempos antiguos salió debajo de la tierra para socorrer a Hércules. Desde allí se descubre en lontananza el Serpicús, que sale de los mismos montes que el Divás, que serpentea y que va a perderse en los mares de la Creta. Además se ve desde allí Telos, ante quien el trueno se detiene porque en él, en otros tiempos, los grandes antitones, fruncidos los entrecejos meditaban sentados formando círculo. Fin 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 Gracias.